Vamos a México ahora con Doña María de México que dice ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo que es víctima de brujería? Pastor Alejandro, ¿qué le diría a usted? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es si efectivamente está bajo brujería, ¿verdad? Porque si hay un mal diagnóstico, hay un mal medicamento, hay un mal tratamiento. Entonces, habría que determinar si está bajo la influencia de una brujería que no sé cómo podría determinarse, aunque el Espíritu Santo podría indicarles si eso efectivamente es así. Y si no, pues orar. La oración es poderosa. La oración del gusto lo puede todo. Es muy efectiva cuando se hace a través de Cristo Jesús. Es la única forma en que oramos nosotros. Venimos por la pregunta que tal vez, no sé, ¿será que no es convertido? O que una persona se convierte y ya todos esos poderes se quedan anulados o es que tiene que ser en un proceso espiritual. Mi criterio es que una vez que uno llega a Cristo y pasa por la sangre del Cordero y hace suyo, el sacrificio de Jesús en el Cruz de Calvario, todo se brunda. Aunque también hay un proceso de transformación y de crecimiento, pero eso es otra cosa. Pero pongámoslo así. Ya sos cristiano. A usted. A usted. No sé. Por la razón que sea, alguien le quiere echar una bruja ahí y usted cree que usted le chocó el carro y no fue usted el que se lo rayó. Entonces dice, voy a echarle un maleficio al pastor. Este, y ya, agarró un pedacillo cuando estaba secando la ropa ahí en el patio, no sé si no se dieron cuenta ahí. Le echó algo ahí. No, no, y cogió un pedacito de la camisa y ya hizo su muñequito. Hizo la macumba ahí. Sí, sí, y se parecía a Alejandro y todo, y pa, pa, todos los alfileres, y lo invocó y lo pactaron ahí, como dicen. ¿Tiene algún efecto sobre vos? Bueno, yo diría que sobre mí no, porque es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Verdad? Y yo creo que, aunque pudiera haber un tipo de influencia, no creo que sea capaz de sobrepasar el cuidado que el Señor tiene sobre mí, el Espíritu Santo con el cual he sido sellado está en mí, y la verdad, su palabra opera de manera poderosa sobre cada uno de nosotros. Así yo diría que no debería, en principio, afectarme, a no ser que de alguna manera entrara yo en algún tipo de pecado que abriera puertas para que eso tuviera sus efectos. Al menos eso creo yo. Juan Carlos, ¿qué piensas? Igual, sí, yo no creo que haya algún tipo de posibilidad de que una brujería o hechicería influya contra un cristiano, ¿verdad? Así que no considero que sea eso factible. Si la esposa cree que su esposo está bajo brujerías, porque seguramente no es creyente. Si no es, exactamente. Pero si es creyente, dígale que se afirme en el Señor. Ella tiene que afirmarse de que como hijo de Dios, Dios, el Espíritu Santo está en él y lo protege. A veces usamos esta, y aquí no estoy diciendo, voy a pegarme aquí un poquito del especulador, que tengo más cerca del especulador cristiano. Sí, imagínese. Especulador González, ¿vale? ¿Quién es nombre y apellido? Sí, yo no lo quería decir, pero es ya que lo expresan. Imagínese que esta persona, porque lo he escuchado en otros casos, resulta que la mujer dice que el esposo le dio vuelta porque otra mujer le hizo una brujería. O sea, él no quería ser infiel, pero esa brujería lo obligó. Ahí es donde yo tengo mis problemas, ¿verdad? Con ese uso de la palabra brujería para excusar. Tal vez su marido es un vago, tal vez su marido es un responsable, y entonces usted no está tratando de ver la realidad, sino que lo justifica diciendo, le echaron una brujería, le echaron... ¿me entiendes? ¿Qué tiene que ver la mujer, la infidelidad con lo vago? Ah, porque la otra lo encantó, lo atrajo, lo sedujo, él no la quería, de hecho nunca le hacía gracia y un día para otro se enamoró de ella. Entonces dice, fue una brujería lo que le hicieron. Eso lo he escuchado con... Oculpar al diablo por un adulterio también es la forma más fácil de culpar a alguien más. Pero entonces es que no hay, no hay, no tiene autoridad en lo absoluto contra nosotros. Y conozco un pastor que me decía, cuando hablábamos de este tema, ¿verdad? Él me decía, peónas, yo si alguien, si la bruja del pueblo, alguien dice, mire, mándeme un pedazo de su camiseta, un pedazo de calzoncillo, mándeme una media suya, mándeme un pantalón, que yo le mando lo que quiera, todo lo que quiera, le mando un poquito del pelo mío, le mando lo que él quiera, que me haga lo que quiera, que a mí eso no me puede tocar. Está bien la segunda parte, pero yo no le mando nada. Yo tampoco. ¿Para qué seguirle la corriente siquiera? ¿Para qué autorizarle? ¿Qué está autorizando? Si no tiene ningún poder. No, no tiene ningún poder. A lo que voy es que él tenía, yo, 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 o sea, yo... Sí, la convicción de él era tan profunda y tan sólida que a eso no le importaba. Porque conozco a Cristian que dice, no, no, puede tocarme, pero entonces mándale un pedacito. Ah, no, jamás. Va y pasa algo, no sé, pero entonces no tienen esa convicción. Sí, sí, sí. Yo sé lo que quieres decir, pero yo no se lo enviaría. ¿Para qué le voy a ayudar? Es correcto. Así es, dice don Marcelo, aquí de Costa Rica, ¿las brujerías existen? Es que yo escucho voces de que me mate, dice, y de esta enfermedad no me alivio ni con morfina, ni con pastillas, ni con nada. Pastor Otoniel, ¿qué consejo le daría a usted, don Marcelo? Bueno, pero es que ya es una mezcla de conceptos, ¿verdad? Si te está usando medicinas, hay medicinas que te hacen psicóticos, hay medicinas que todo el mundo reacciona diferente a ciertas medicinas y hay gente que escucha voces, hay gente que escucha cosas, hay gente que, ¿verdad? Y si la persona está diciendo que ya está usando ciertas medicinas, tienen que mirar las posibles consecuencias del aspecto de esa medicina. Entonces, lo combina con el aspecto de la brujería, de que la brujería también existe, sí es real, pero una cosa es brujería y una cosa es efectos psicóticos de unas medicinas y de una situación que quizás esté experimentando esta persona en su psiquis. Así que la respuesta tendría que ser, yo creo que si esta persona ha probado ciertos medicamentos, debe buscar primeramente consultar con su médico realmente las posibles consecuencias de un tipo de medicamento que haya utilizado para cualquier cosa y que, por supuesto, a lo mejor está agravando la situación. Al mismo tiempo puede ser que necesita algún tipo de tratamiento médico. A veces hay cosas en nuestra mente, en nuestro cerebro, que funcionan y que se salen de orden. Por supuesto, yo creo por encima de todo con la palabra de Dios. La persona tiene que confiar la palabra de Dios y declarar la palabra del Señor y creemos en la total sanidad. O hago este ejemplo simplemente por la combinación de conceptos que esta persona está diciendo. Y entonces, sí, la respuesta es definitivamente la brujería existe, pero creo que un hijo de Dios, después que le ha entregado su vida al Señor, en realidad el efecto de una brujería es nulo. Creo que pueden hacer cualquier tipo de brujería para un hijo de Dios y que realmente no tiene ningún tipo de efecto. Si tú permites que lo que hagan afecte tu mente, entonces la brujería entra en tu mente y por lo tanto habrán consecuencias. Yo creo que en eso sí estamos... Sí, Jonás. O sea, tal vez no entró la brujería, sino el temor a la brujería entró a tu mente y entonces tu mente te va a traicionar y van a venir, tal vez ni fue la brujería, sino fue el poder que le estoy dando a aquel pensamiento en mi mente. Exacto. Pero sí me parece que es importante dejar claro que la brujería es real, que hay gente muy mala y que hace cosas muy malas, aún con cosas sucias. O sea, la brujería es real. Yo le doy gracias a Dios porque nunca practiqué eso ni nunca me metí en ese mundo. Pero también, además de que la brujería sí es real, hay que tener claridad que el único contra, que hay contra la brujería, la hechicería, el vudú, la santería, es la presencia de Dios, es la sangre de Cristo. O sea, si usted está comprometido con el Señor, eso no le va a entrar. Así sea el mismo Satanás que se para en las pestañas y cree y viene y se lo dice. No, porque Dios es más grande que todo. De ninguna manera le va a entrar. Porque es que también la gente usa que me hicieron brujería, entonces tengo que conseguirme un brujo más caro. No, no, así no se soluciona. O sea, sí es real la brujería, pero lo único que nos protege contra eso es el Señor Jesús, el Padre Dios y el Espíritu Santo. Amén, así es. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!